¡Pues se viene! ¡Uah! ¡Bien! ¡Se da! Hola, soy Frank Soto. ¡Esto es el Barbarie! Te damos la bienvenida a estos tutoriales del dragón kinético. ¡Tiempo para la calle! ¡Y kinética para tu vida! ¡Bien! Ya estamos de vuelta en el martes es básico. ¡Hoy! Bien, esta semana se va a poner interesante. Hemos estado dándole temas a la semana, así que vamos a continuar con esa misma tesitura. Vamos a hablar de el movimiento primario. Tiene que ver mucho con el entrenamiento con actitud que hablábamos la semana pasada. El tempo debe de ser primal, primario, básico, primitivo, para que sea efectivo para la calle. ¡Como el Barbarie! ¡Oh! Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la serie de Bio Armor, la bioarmadura Kempo. Vamos a seguir trabajando con las bioarmas. Y vamos a trabajar ahora con un pequeño drill. Ahora, es muy importante que entiendas una cosa. Cuando te hablo de drills, no te hablo de arte filipino. Algunos de los drills que hacemos, tomamos ideas de los artes filipinos. También tomamos ideas de los artes chinos, tomamos ideas de los artes japoneses, tomamos ideas de los artes rusos, tomamos ideas de los artes americanos, tomamos ideas de todo lo que nos es útil para enriquecer el Kempo. La idea es sintetizar el Kempo y hacerlo operativo para la calle. Esto es bien importante. Bien. Entonces, vamos a continuar haciendo un drill. Este tipo de drill es un poquito diferente. Vamos a utilizar los bioescudos y un poquito los biomasos, que es lo que ya hemos visto de la bioarmadura, lo que ya has trabajado en tutoriales anteriores. Entonces, vamos a hacer un drill. ¿Ok? No una técnica. Va a parecer una técnica para ti, pero es un drill porque no es prehecho. O más bien, no estamos pensando en aplicación de calle. Estamos pensando en ejercitar y entrenar para desarrollar esa bioarmadura. Pues vamos a trabajar. Héctor me va a atacar a mí con tres golpes circulares. ¿Ok? Y yo lo que voy a hacer es voy a ir moviéndome y voy a ir controlando esos movimientos utilizando mis escudos y mis mazos. Él viene, me quedo con un escudo, viene el segundo movimiento, puedo meter un mazo aquí y puedo meter el tercer movimiento, otro mazo. Una vez más. Entonces, viene. Ahora, fíjate bien que mis piernas, vamos para acá, se van moviendo. Yo estoy caminando. ¿Ok? Entonces, entro, uno. Entro, dos. Y puedo meter ese mazo aquí, tres. Y acabarlo con los mazos. Una vez más. No es una secuencia prehecha. Es más bien el trabajar con tus armas de manera natural. ¿Ok? Y de manera primitiva. Él viene. ¿Ok? Puedo empezar a trabajar con ese movimiento. Una vez más. Viene. Y vamos a ir buscando atacar también. Fíjate bien. Cada vez que yo uso ese escudo, voy buscando hacer daño. Viene el segundo movimiento. Mis manos están arriba. Está el escudo que también puede ser un mazo. Y en el tercer movimiento, ¿Ok? Puedo entrar, por ejemplo, al plexo. Puedo golpear a la supra escápula. Arriba aquí al nervio. Puedo golpear a la cara con un martillo. Con el mazo. O a martillar con el mazo. ¿Ok? Y utilizar esas armas primarias. Fíjate cómo es un movimiento muy primario, muy básico. ¿Ok? Y voy trabajando con mi oponente. Bien. ¿Cómo se convierte esto en un drill? Muy fácil. Yo empiezo. Ahora él viene y yo lo ataco a él. Ahora voy yo. Yo lo ataco a él. Ok, va cambiando. Fíjate. Trata de trabajar ahorita solamente con tus escudos y tus mazos. Después vas a ir trabajando con las demás armas. Entonces viene. Bien. Trabaja esto. Y disfruta tu entrenamiento. Y dale el enfoque con actitud para la calle. Yo soy Fran Soto. Héctor el Barbario. Estos son los tutoriales del dragón kinético. Tempo para la calle. Y kinética para tu vida. Recuerda de suscribirte a este canal. Aquí mismo. Si te gustó este video, dale like. Pon esos pulgares arriba. Compártenos con tus amigos. También visítanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en las redes sociales. Estamos para compartirte el tiempo para la calle y la kinética para tu vida. También nos puedes visitar en los tutoriales de Héctor Barbarie, en los miércoles Barbarie, también en YouTube. ¡No se lo pierdan! 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 CC por Antarctica Films Argentina